Abuela Y caminando, caminando, caminando voy solito a buscar a mi jitana que la bando está en el río Ali, ali, oh, ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo Ali, 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 será pa' mi Ali, 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 será pa' mi Ali, 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 será pa' mi He soñado contigo y no quise despertar Y desde el sueño y desde el mío se me ha hecho realidad Papá, levántate, ponte tu traje, que vamos ahí Habla con su gente, que quiero que tú la veas A ver qué a ti te parece Son Betty Sweet, Betty Sweet, de Danole Son para mí, para mí, de los mejores Son Betty Sweet, Betty Sweet, de Danole Ali, 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 oh, ali, ali, oh Ahí está, mujeres que la han bailado ahí Muchas gracias